El puesto número 1 es para el ciclo solar. Nuestro Sol es una enorme bola de gas caliente cargada eléctricamente y además de proveernos de calor y luz en la medida justa para la vida, también es responsable de muchos de los desastres cíclicos que suceden en nuestro planeta. Cada 11 años, el campo magnético del Sol cambia completamente. Esto significa que los polos norte y sur cambian de lugar, afectando la superficie y generando las manchas solares causadas por los campos magnéticos. Pero con estos cambios, también aumentan las erupciones solares, que son poderosos golpes de energía y materia al espacio. Si estuviéramos un poco más cerca, instantáneamente seríamos devorados por ellas. Pero nuestra atmósfera nos protege de esa radiación, al menos hasta que sea lo suficientemente fuerte para atravesarla. La tormenta solar más famosa fue el evento Carrington en el año 1859, que hizo explotar los equipos de telégrafos e iluminó los cielos con increíbles auroras boreales. Aunque esta sería solo la primera. Si alguna más potente alcanzara la Tierra, entraríamos en la más completa oscuridad, sin comunicaciones, los aviones caerían y ni siquiera tendríamos las redes sociales para compartir el terror. ¿Puedes imaginarte a la humanidad retrocediendo en el tiempo hacia el siglo XIX de un momento a otro? Finalmente, los expertos creen que un apocalipsis causado por una supertormenta solar podría ocurrir en unos 150 años. El puesto número 2 es para los continentes. Hubo una época en la que el mundo era algo tan desconocido como temido, y debió pasar mucho tiempo hasta que podamos movernos en el usando aplicaciones como Google Maps, que nos permite ver mapas actualizados a tiempo real. Sin embargo, el primer atlas fue creado en 1570 por Abraham Ortílias, un geógrafo flamenco fascinado con los viajes y los descubrimientos, quien sugería que las Américas habían sido separadas de Europa y de África por terremotos e inundaciones. Ortílias afirmaba que este hecho sería evidente si fuese elaborado un mapa con la unión de esos continentes, verificando así la coherencia entre las líneas de costa. A partir de allí, gracias a la observación e investigación, surgió la teoría de la tectónica de placas, basada en otra teoría conocida como deriva continental, propuesta por Alfred Wegener, que establece que hace 200 millones de años, todas las masas continentales existentes estaban concentradas en un supercontinente, denominado Pangíe. Con el tiempo, esa única masa continental se fue separando formando lo que hoy conocemos. Lo más aterrador, según su teoría, es que los movimientos estaban acompañados por terremotos y los mismos volverían a suceder en un futuro, uniendo las placas de forma que crearían Pangíe próxima. La buena noticia es que el movimiento es muy lento y podrían faltar otros 100 millones de años. ¿Aún estaremos en este planeta para ese entonces? En el puesto número 3 hablaremos de los ciclos sísmicos. ¿Sabes lo que es una falla geológica? En la Tierra existen muchas y son las responsables de grandes catástrofes que ocurren cada muy poco tiempo en comparación con el movimiento de las placas. Se trata de una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos. Pero las fuerzas terrestres que influyen sobre ella hacen que estos bloques se muevan bruscamente, de forma repentina, liberando una gran cantidad de energía en forma de ondas sísmicas, lo cual, finalmente, genera un fuerte temblor. Un claro ejemplo es la falla de San Andrés, donde el roce de las placas alivia la tensión cada 30 o 50 años, generando fuertes terremotos. Uno realmente devastador ocurrió en el año 1906, haciendo temblar San Francisco. Sin embargo, aunque aún no contamos con el conocimiento necesario para poder predecirlos, siguiendo la lógica debería ocurrir en aproximadamente 20 años. En el puesto número 4 quiero contarte sobre la teoría del catastrofismo. Existen factores completamente inesperados que intervienen en cada uno de los ciclos, y cada uno de ellos está sujeto a sus propias leyes que lo hacen muy difícil de entender. Pero un naturalista francés, llamado Georges Cudier, propuso en el siglo XVIII que en el pasado el mundo sufrió eventos climáticos y catástrofes, como terremotos e inundaciones. Incluso grandes tormentas y tornados, como lo que vemos en esta imagen, que causaron que en diferentes lugares del mundo los animales murieran. Sin ir más lejos, podríamos pensar en el meteorito que extinguió a los dinosaurios, ¿verdad? Como contraparte, Charles Darwin decía que las especies se fueron eliminando a ellas mismas como resultado de la evolución natural, algo que fue probado para la mayoría de las especies. Sin embargo, un nuevo estudio supone que todas las extinciones globales están marcadas por un pulso interno terrestre que genera catástrofes completamente diferentes cada vez, eliminando por completo las especies. Y el próximo podría ser dentro de 20 millones de años. Es por eso que los expertos ponen todos sus esfuerzos en comprender qué es lo que causa los eventos catastróficos, aunque es evidente que es algo más que las derivas continentales o los ciclos solares. Entonces, ¿crees que es posible? ¿Que la Tierra se limpia a sí misma cada determinada cantidad de tiempo? Cuéntame qué piensas de estas teorías en los comentarios. Y por supuesto, si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte, porque compartimos nuevos vídeos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con los ciclos de Milankovic. Hasta que surgió este modelo, los factores que intervienen en la variación del clima de la Tierra fueron una de las grandes incógnitas de la ciencia. Lo que plantea es que las variaciones orbitales alrededor del Sol son las responsables de los grandes cambios climáticos. Fueron descubiertos por el matemático serbio, del cual toma su nombre en el siglo XX y están formadas por tres variables que forman los ciclos de excentricidad. Una inclinación baja del eje del planeta, más una distancia grande con el Sol, provocan las glaciaciones. En cambio, gran inclinación y distancia menor son las que causan los periodos interglaciares. El clima varía según tres parámetros fundamentales que alteran el movimiento de la Tierra. Estos son la excentricidad de la órbita, es decir, lo estirado de la elipse, que puede aumentar o disminuir la radiación. La oblicuidad, que son los cambios en el ángulo del eje de rotación de la Tierra y varían cada 40.000 años. Y por último, la procesión, que es el eje de rotación en sentido contrario. Imagínate que alguno de estos cambios sucediera ahora y cómo sería ver la ciudad de Chicago de pronto completamente congelada. Según el calendario científico, esto no ocurriría hasta dentro de 10.000 años, pero el efecto de los gases de invernadero podría retrasarlo. Finalmente, en el puesto número 6 hablaremos de los meteoritos. Como dijimos antes, hace 66 millones de años ocurrió una extinción masiva causada por un meteorito que acabó con la vida de los grandes dinosaurios que poblaban la Tierra. Esta teoría fue propuesta por los geólogos estadounidenses Walter y Luis Álvarez a principios de la década de 1980 y llevó luego a descubrir que el cráter de Chicxulub, Chicxulub, en el Golfo de México, databa precisamente de aquel impacto. Pero, ¿acaso saben cuándo podría suceder nuevamente? La verdad es que no. Ni siquiera haber encontrado cerca de 130 cráteres de hace millones de años pueden ayudar a predecirlos. Es por eso que la NASA ha invertido una gran cantidad de tiempo en desarrollar sistemas que puedan detectar asteroides potencialmente peligrosos. El programa se conoce como Objetos Cercanos a la Tierra, o NEO, por sus siglas en inglés. Si sabemos los objetos que nos amenazan, sus características y sus órbitas, podremos diseñar las herramientas adecuadas para luchar contra ellos, ¿no crees? De esto se encarga el Sistema de Defensa Planetario de la NASA, que ya ha hecho una prueba exitosa en la redirección de un doble asteroide llamado Dimorphos, convirtiendo la ciencia ficción en realidad, y demostrando que existe una forma de proteger nuestro planeta. Quizás incluso podríamos decir que seríamos capaces de prevenir este tipo de desastres naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!